Amigos de Maxima Universidad de TVMX, nos encontramos en el Ajusco, en este gran evento de Seat, Euro y muchos autos más. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Hola, soy Carlos Contreras, traigo un Ibiza 6L 2004, color negro, personalizado. ¿Desde dónde vienes al evento? Desde Porcela, Estado de México, y mando un saludo a todos mis amigos del Club Elipa. ¿Podemos ver el auto? Claro que sí. ¡Gracias! Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Fernando García, traigo un Jetta Bicentenario 2011, color marrón Dakar, metálico. Hola, mi nombre es Iván Zarza, Memer Oficial de Mundo Seat, nos voy a presentar un vehículo, los mejores de zona norte, en este sector. Hola, yo soy Karolina Vázquez, y les mando un saludito a todos los que se han ido. Y a la máxima velocidad, no se han ido. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos! Por favor, paz, 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 y sí, señor. Les mando un saludo a mis amigos de la Escuela del Congreso de México, y que la máxima velocidad de la compañía. Gracias a Dios, no sé que te la mueres. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karolina Vázquez, y les envío un saludo a todas estas personas que disfrutan de los autos, y pues, que la máxima velocidad nos acompañen.